Música No sé qué has hecho con mi vida De tanto amarte yo me voy a perder Porque tan cruel ha sido tu desamor Y ya no quiero, ya no puedo seguir así Si no me amabas será que me digas Así tan fácil te alejaste de mí Ahora estoy sufriendo por tu amor Y ya no quiero, ya no puedo seguir así Me volví ciego ante tu amor Cuando te fuiste llorando por ti Tus recuerdos no los puedo borrar Porque mi amor, porque me pagaste así Quizá algún día me recordarás Quizá algún día te lamentarás Ay, sabrás que en verdad que te amé Porque mi amor, porque me pagaste así Música No sé qué has hecho con mi amor ¿Por qué no dijiste que no te amabas? Para no sufrir, para no llorar Ahora no puedo olvidarte, mi amor Ampar Producciones Alberto Mexigarejo Seguimos por la senda del éxito Perú No sé qué has hecho con mi vida De tanto amarte, mi amor De tanto amarte yo me voy a perder Porque tan cruel ha sido tu desamor Y ya no quiero, ya no puedo seguir así Si no me amabas será que me digas Así tan fácil te alejaste de mí Ahora estoy sufriendo por tu amor Y ya no quiero, ya no puedo seguir así Me volví ciego ante tu amor Cuando te fuiste llorando por ti Tus recuerdos no los puedo borrar Porque mi amor, porque me pagaste así Quizá algún día me recordarás Quizá algún día te lamentarás Ay, sabrás que en verdad sí te amé Porque mi amor, porque me pagaste así Llorando sé que volverás un día A pedir perdón Lo que le hiciste a mi cariño Eso que te perdoné Dios Algún día te harán lo mismo Y sufrirás y llorarás Lo que se hace en esta vida Aquí mismo se pagará ¡Empiura! ¡José, mis producciones! ¡Gracias!